Imagínate por un segundo que hoy es viernes, estás cobrando, cobraste depósito directo en tu banco y vas al banco a sacar tu dinerito. Cuando llegas al banco te dicen, no, lamentablemente no podemos darte ese dinerito. ¿Cómo te sentirías? Eso fue lo que le pasó a las personas de el Silicon Valley y a las personas de Signature Bank de Nueva York. De eso y mucho más venimos a hablar hoy, mi gente. ¿Ustedes sabían que cada banco, la mayoría de los bancos, tiene un seguro? La pregunta es, ¿cuánto dinero paga ese seguro? ¿Qué es ese seguro? Y también, vengo a hablar hoy, cuatro bancos que sin importar guerras, sin importar recesiones, son bancos que son poderosos y que tú deberías tener tu dinero en uno de ellos, ¿verdad? Para que tengas un poco de tranquilidad y paz mental. ¿Cuánto dinero podemos tener en el banco, verdad? Yo nunca me he hecho esa pregunta. Yo durante años pensaba que tener dinero en el banco era seguro, sin importar la cantidad. Aprendo desde que empecé a trabajar en el banco, ¿verdad? Y desde que empecé en este mundo de las inversiones. Pues no, no es así. Los bancos tienen un seguro que solamente te cubre hasta $250,000 dólares. Así de sencillo. Si tú tienes $260,000 dólares, el banco se va a quiebrar y tiene este seguro, pues lamentablemente vas a perder $10,000 dólares. Mira qué fácil. Si tienes mucho dinero, mi recomendación es, y lo que dicen mucho es, distribuir tu dinero en diferentes bancos. Y al final vamos a hablar de los cuatro bancos que yo recomiendo. O sea, tienes que poner tu dinero en uno de esos bancos. Ahora, ¿cómo se llama ese seguro? Como les dije, hoy vamos a hablar del FDIC. ¿Y qué es el FDIC? Pues es el nombre de ese seguro. Se llama, mira en inglés, Federal Deposit Insurance Corporation. ¿Ok? Obviamente voy a leer la descripción que consiguí en Google porque no me voy a aprender, mira eso. Y dice de la siguiente manera. La buena noticia es que casi todos los bancos, ¿verdad? Tienen seguros a través de la Corporación Federal de Seguros de Depósito, FDIC. Esta protección cubre hasta $250,000 dólares por depositante, por banco asegurado, por cada categoría de titularidad de cuentas. Este seguro cubre una variedad de cuentas de depósito, incluyendo cuentas corrientes de ahorro y mercado monetario. Ahí lo tienen, mi gente. El FDIC es un seguro que te ayuda, te cubre hasta $250,000 dólares. Eso es lo que tienen que saber, no se tienen que complicar la vida. Si tú en estos momentos que me estás viendo, tienes en tu banco menos de $250,000 dólares, tranquilo, tranquilo, porque estás asegurado. Ahora, si tú eres parte del 1% y tienes mucho más de $250,000 dólares, pues entonces tienes que buscar la manera de distribuir tu dinero. Y algo que quiero compartir con ustedes antes de hablar de los cuatro bancos que yo recomiendo para que tengas una paz mental y una tranquilidad, ¿verdad? Es que no podemos dejarlo llevar por lo que están diciendo las noticias, no lo podemos dejar llevar por lo que esté pasando. Porque sí hay bancos que tomaron malas decisiones, sí hay bancos que se fueron a quiebra, ¿verdad? Hay otros que están peligrando, pero no quiere decir que todos los bancos vayan a fallar y fracasar en este 2023. Los dos bancos que se han ido a quiebra, el número uno fue el Bitcoin Valley, ¿verdad? Y ese banco es un banco que se especializaba en compañías de tecnología, emprendedores que tenían negocios, tenían startups, ¿verdad? Emprendedores que tenían compañías de tecnología y ese era su enfoque. Y muchos de esa gente eran multimillonarios, tampoco eran unos pobretones. Entonces, ellos cometieron unas malas decisiones que en el momento parecían que eran correctas. Y lamentablemente, cuando la gente se enteró, empezaron a sacar su dinerito, el FDIC se tuvo que meter y paralizar y cerrar el banco. No podemos tener miedo. Mira, yo estoy trabajando en un banco, ¿verdad? En estos momentos. No puedo decir el nombre del banco, pero sí está entre estos cuatro que voy a mencionar. Y el montón de personas estresadas, volviéndose locas, desesperados, sacando su dinero y depositándolo en mi banco. Bueno, no es mi banco, pero en el banco donde trabajo. La gente sacando su dinero de sus cuentas de retiro, o sea, la gente sacando de otros bancos. Y lo que están creando es un caos porque están escuchando lo que dicen las noticias y se desesperan. Y no podemos desesperarnos, ¿ok? Porque uno de los quotes de Warren Buffett es algo de que cuando, no me acuerdo muy bien el quote, pero yo sé que le hablaba como que cuando hay sangre en la calle, es el momento de crear riqueza. Es el momento de invertir. Porque está todo el mundo asustado. Cuando está todo el mundo asustado, los precios de las acciones caen. Ahora mismo, Charles Schwab está, la acción está a 30% de descuento, está en venta, la gente asustada. ¿Qué hacen las personas que tienen dinero? Ellos empiezan a invertir y a comprar todo en especial. Mientras los pobres, mientras los que están pendientes de las noticias, ¿verdad? Están asustados. No, que voy a perder mi dinero y empiezan a sacar. Tenemos que tener control, tenemos que tener control emocional. No tienes control sobre tus emociones. No se pongan a ver las noticias porque lo que van a hacer es, se van a hacer daño a ustedes mismos. Y, por ejemplo, yo vi una persona que tenía 100 mil dólares en su cuenta de Fidelity. Las acciones están por el piso y las sacó. ¿Qué ustedes creen que sucedió con esa persona? Mi gente, perdió mucho, mucho dinero. Entonces, número uno, mi gente, es J.P. Morgan & Chase. Mi gente, si no sabes quién es J.P. Morgan, J.P. Morgan está a nivel mundial. Están por todas partes. Número dos, mi gente, número dos, es Citibank. Citibank, ese otro banco, que es un banco sumamente poderoso. Su producto más popular es la tarjeta de crédito Citibank. Las tarjetas de crédito, que supuestamente son buenísimas. Yo honestamente no tengo tarjeta de crédito, pero eso es lo que la gente dice. Número tres, mi gente, es Bank of America. Mi negocio yo lo tengo con Bank of America. Mi cuenta de negocio está con Bank of America. Lo único que no me gusta de Bank of America es que siempre te trata de buscar la manera de cobrarte dinerito. Siempre. Busca la manera de sacarte chavito. Pero es un banco sólido. No estoy 100% de acuerdo con todas las cosas que ellos hacen, pero sí es un buen banco que yo me siento seguro de tener en mi cuenta de negocio ahí. ¿Ok? Y número último, número cuatro, es Wells Fargo. Y yo sé lo que estás pensando. Wells Fargo que ha salido en las noticias porque le han robado dinero a los clientes, le han hecho mil cosas, lo han hackeado. Pero son bancos que son sólidos, son bancos que son poderosos, son bancos que son grandes. Si ellos van a hacer dinero de tu dinero que tengas en el banco, eso ya todo el mundo lo sabe en el 2023. Y si no lo sabía, pues ahora lo puede saber. Por eso es que ellos te dan 0.02% en el savings. Porque ellos cuentan tu dinerito y lo inviertan en la bolsa de valores. Y le sacan más dinero, ¿verdad? Le sacan las ganancias. Porque los bancos al final del día son un negocio que es para hacer dinero. Entonces, esos son los cuatro bancos que yo recomiendo, mi gente. Si tú no tienes uno de estos cuatro bancos, ¿verdad? Y lo que tienes es menos de 150 mil, como mínimo, averíguate, averigüen si tu banco tiene este seguro del FDIC. Mi gente, si no lo tienes, sal corriendo, saca tu dinero y nada. Y realmente trata de buscar un banco que sea más seguro y más estable y que lleve más tiempo como los cuatro que he mencionado. Ahora, si quieres ver cuál es mi ETF favorito o qué tengo en mi portafolio de inversiones, mira. Chécate aquí. Este es mi ETF favorito y acá tengo mi portafolio. Así que hasta la próxima.